En las instalaciones del Salón Amarillo del Club del Comercio se llevó a cabo el pasado sábado la ceremonia de recibimiento de los nuevos socios honorarios del Club Rotario Ocaña Primaveral, quienes se distinguen en la ciudad por el servicio en las obras sociales. La ceremonia contó con la participación del Gobernador Rotario de la zona y miembros activos del Club Rotario Ocaña Primaveral. En la medida que se vinculen más socios, pues habrá más manos, más corazones, más mentes brillantes para lograr el objetivo de nuestra organización, que es la construir una sociedad mejor, no solamente para nosotros, sino para las sociedades venideras. En esta ocasión ingresaron como nuevos socios honorarios del Obispo de la Diosesis de Ocaña, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, la Alcaldesa de la Ciudad Miriam Prado Carrascal y la ilustre Dama Ocañera Hilda Sofía Meyer de Marud. Porque ellos son personas que comparten los ideales de servicio de nosotros los rotarios. El socio honorario es la persona que hace un acompañamiento al club desde su trabajo o representación en la sociedad. El apoyo en todo el sentido de la palabra, en la parte activa y también desde sus cargos, puede asistir a las reuniones, si bien lo desea, nosotros nos reunimos todas las semanas y principalmente es el acompañamiento. Para el gobernador de la zona, el trabajo que viene desempeñando el club rotario Caña Primoveral ha sido grande y destacado dentro de los otros clubes rotarios en la zona caribe y andina del país. Es el primer club que visito como gobernador por segunda vez. Generalmente nuestra obligación es visitarlo por una sola vez, pero realmente existen, como les comenté, sentimientos encontrados por mi ascendencia o cañera de parte de mi bisabuela Telmajaco Melemos y la manera como ellos han crecido y se han aglutinado, pues han crecido tres socios, ¿no? Vale la pena venir y apoyar lo que es como mi obligación, hacerle un soporte para su crecimiento y para su aglutinamiento con la comunidad. El club rotario Caña Primoveral se ha destacado por invaluables obras sociales como la construcción del Ancienato Santa María de la Esperanza en el municipio de Abre.